Fishing vessel sandal, eh... Hablo en nombre del capitán Buenos días Este es el buque pesquero australiano Atlasko Este barco es miembro de... Horto ¿Qué es? La cobertura, la cobertura Trinta de la oxígeno Cerrado en el cl innecesivo El servidor de la tercera Suscriptor en el tiempo Scon Punkt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.